Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El ministro de defensa de Israel sobrevoló Gaza tras el final de la tregua. Ama solo entiende la fuerza. Recorrió el frente de batalla mientras las fuerzas de defensa reinaudaban el combate contra el grupo en la franja. Seguiremos arremetiendo hasta desmantelarlo. No olvides dejar un comentario en este video, yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ministro de defensa de Israel fue uno de los testigos de primera línea al reinaudarse la ola de arremetidas de la fuerza aérea de su país en Gaza. Observó la escena desde un helicóptero de combate sobre la franja. En una declaración posterior desde la base aérea, Galan sentenció. Ama solo entiende la fuerza. Anoche aprobé la continuidad de la ofensiva de las fuerzas de defensa. Esta mañana todos vimos el significado de las arremetidas. Se sintió en Israel y también por la organización AMAS en la franja de Gaza, dijo Galan en referencia a los estallidos de los extremistas que pusieron fin a la tregua. Galan relató su experiencia a bordo de la aeronave que le permitió monitorear el reinicio de la ofensiva. Observé los ataques y vi su intensidad desde la cabina de un helicóptero de combate de la Fuerza Aérea sobre la franja de Gaza. Como dije desde el primer día, lo repito ahora, Ama solo entiende la fuerza. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del Día. Nos encontramos con Kamal Carrasí, quien fue ministro de Relaciones Exteriores entre 1997 y 2005 durante la presidencia del presidente reformista Mohamed Hatami. Y también hace parte del consejo de discernimiento del sistema que hacen las veces de asesores del líder supremo que es quien designa quienes integran este consejo y también sirven para arreglar problemas que existen entre el consejo de guardianes y el parlamento. Pero adicional a esto también es el presidente del centro estratégico para estudios de relaciones internacionales, el centro de pensamiento más importante en esta materia que hay en Irán. Muchas gracias por estar con France 24 en Español. Gracias. Desde el comienzo Irán dijo que no tenía conocimiento del ataque que realizó Hamas en Israel y durante las semanas que siguieron se oyeron diferentes declaraciones de parte de Irán, pero dijeron definitivamente que no entrarían en esta guerra a no ser de que Israel atacara territorio en Irán. Han pasado muchas semanas. ¿Cuál es la posición de Irán actualmente en esta guerra? Y también me pregunto cuál es la línea roja que tendría que cruzar Israel y Estados Unidos para que Irán interviniera. Por supuesto, no sabíamos que jamás tuviera un programa así. Siempre hemos apoyado a la resistencia. Y el hecho de que la resistencia defienda sus derechos, los derechos de los palestinos, es una de nuestras políticas actuales. Naturalmente Irán no participó en la guerra que se produjo. Incluso las acciones tomadas por los ejes de la resistencia en Líbano, Yemen, Iraq, fueran decisiones propias y la posición de Irán fue que esta guerra no debía expandirse. Porque si las acciones de Israel continuaban, no habría obstáculo para que la guerra se expandiera. Y tanto el eje de la resistencia como los países de la región querrían participar en esta guerra, que naturalmente se convertiría en una gran guerra regional. Sí, Irán no tenía idea del ataque a Hamas, pero Irán siempre apoya a la resistencia. Y nuestra política siempre ha sido apoyar a la resistencia. Siempre han apoyado a los palestinos en su lucha contra Israel, pero lo que hemos visto en los últimos días en Irán es que empiezan a aparecer letreros que dicen no a la guerra. Realmente, ¿cuál es esa posición? ¿Cómo apoyan ustedes la lucha palestina, pero al mismo tiempo en este momento se oponen a esta guerra? ¿Qué buscan en realidad? En primer lugar, este ha sido el derecho de los palestinos a defender sus derechos. Por lo tanto, esa es la base de nuestro apoyo a los palestinos, porque sus derechos han sido violados. Su tierra ha sido ocupada por Israel y por lo tanto nuestra política ha sido apoyarlos totalmente. Pero la expansión de la guerra es otra cuestión. Y por lo tanto, esa no ha sido nuestra política. Expandir la guerra. Por eso siempre hemos apoyado el alto el fuego. Y hemos presionado a los estadounidenses. Así como a otros países de la región. Incluidos los miembros de la Organización de Cooperación Islámica, que debe haber un alto el fuego tan pronto como sea posible. De lo contrario, la guerra podría extenderse aún más. Porque hasta el momento el frente de la resistencia ha mostrado cierta contención. Obviamente Hezbollah está activo en el sur del Ríbano. ¿Cuáles son los límites del frente de la resistencia para mantener esta contención que vemos hasta el momento? ¿Y si hay posibilidades de que todo pase a mayores? Ahora que la pausa se ha puesto en marcha, se ha implementado, tenemos que ver qué pasa después de esa pausa. Creo que si los israelíes continuaran con las atrocidades de matar gente, matar niños, matando mujeres en Gaza y destruyendo aún más Gaza, naturalmente eso sería una nueva situación. Por eso nuestro ministro de Asuntos Exteriores siempre ha dicho que estamos al borde de la expansión de la guerra. Estamos al borde de la expansión de la guerra. Y por lo tanto, todo depende de estadounidenses e israelíes. ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Hasta dónde quieren continuar esta guerra? Por lo tanto, la preocupación está ahí. Pero todo depende de la continuación de estas atrocidades por parte de Israel o del cese de las atrocidades. Creemos que es hora de que Israel se detenga y deje que la guerra termine y pensar en el futuro de la región. Que si la guerra se extendiera más allá de la nacional, esto podría ser muy diferente contra Israel. La participación de diferentes países de la región, incluyendo Irán y el Líbano, más otros. Por lo tanto, eso no está en el interés de los estadounidenses. No es el interés de ningún país de la región, incluido Irán. Pero cuando usted dice que la guerra podría extenderse, por ejemplo, sería si Israel pasa a atacar en el sur de Gaza. Sí, esa es una de las cuestiones. Por ejemplo, si quieren empujar a los palestinos a Egipto y empujar a los palestinos en el este, en Cisjordania, a Jordania. Si insisten en hacer eso, naturalmente es una situación nueva. Naturalmente, ni Egipto ni Jordania están de acuerdo con eso. Pero si continúan con estas atrocidades, naturalmente es una nueva situación. Y tenemos que esperar y ver qué ocurrirá después de esta pausa. Una de las premisas de la política exterior de Irán, de hecho, el exministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Yabad Zarif, hablaba de ella, es la diplomacia y el campo de batalla. Básicamente es que todo lo que logra Irán en la diplomacia es porque ya se ha ido librando anteriormente en el campo de batalla. ¿Cómo se puede explicar esto en el contexto de la franja de Gaza? ¿Y qué pueden realmente lograr? ¿Cuál sería el gran logro de los palestinos bajo este contexto? El objetivo de Hamas y otros combatientes palestinos es liberar sus tierras. Y es por eso que los estamos apoyando. Usted sabe, su tierra ha sido ocupada por Israel, no solo en 1948, sino en 1967, y más tarde durante el Acuerdo de Oslo y otros. Por lo tanto, este es su derecho nacional a defender sus ideales, que es la liberación de la tierra palestina. En esa dirección, la posición de Irán es que esa es la única solución para el futuro de Palestina. Es el establecimiento de un país. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.